¡Suscríbete al canal! No sé, ya perdí la cuenta Pero estamos acá en confinamiento Respetando lo que es estos días Que nos han pedido de permanecer en casa Yo sé que usted como yo está en su casa Está aburrido y dice ¿Qué hace este imbécil? ¿Qué hace este gordo? ¿Qué hace este pelado? ¿Qué hace gente que se cree joven? Bueno, estamos acá compartiendo un buen momento La idea de que usted comparte este video Lo comente, envíe sus saludos Al WhatsApp al más 569 9787 5716 Recuerda, puedes enviar tus audios de WhatsApp Pueden enviar alguna foto bizarra Algo por el estilo para poder ir complementando nuestra transmisión Tenemos un panel, pero de lujo el día de hoy Comenzamos saludando al villalegrino De corazón Francisco Javier López López Pancho, ¿cómo estás? Amigo Alfredo, amigo Bueno, después vas a saludar a nuestro otro contertullo En esta cruzada En esta humilde cruzada Nos hemos juntado Si la Teletón se pudo juntar por Zoom Nosotros nos juntamos también por Skype Porque no tenemos tanta plata Y podemos hacer un lindo programa para todos ustedes Quienes quieren salir un poco de la rutina Que ha sido esta cuarentena Que ha sido bastante tensa Fome Para la mayoría de las personas Aquí estamos para alegrarles la vida Y procedo En el micrófono 2 A presentar a nuestro amigo Alfonso Bravo Que está desde San Javier Buena Moncho ¿Cómo están chiquillos? ¿Cómo está todo por ser? Oye Gracias Alfonso Por todo Muy bien Muy bien Oye, no Estoy con un desfase Pero no Saludar a toda la gente que está ahí Conectada con nosotros Saludar a ti Alfredo A Panchito Por esta transmisión nuevamente En conjunto Espero que ahora Ahora ya estoy más precavido De hecho traje el cargador del notebook Para no que no se me desconecte Así que no Bien Bien contento De lo que vamos a iniciar a continuación Oye, lo primero Lo primero Como alguien diría por ahí Íbamos a mostrar objetos valiosos Que tenemos a mano Pancho Muéntenos ¿Cuál es el objeto valioso Que tienes a mano? Acá está Lo tengo acá El pequeño gatito Saluda pequeño gatito El pequeño gato Tu nombre es Finn Pensé en ponerle signo ¿Ya? Pero Me arrepentí Muy bien El nombre es Finn Alfonso El objeto valioso Que tienes en tu mano Por favor Muéstralo Ya no queda mucho Pero era Es algo relacionado con esto Ahí Así que ahí está Salud Salud por eso Bueno Yo me he objeto valioso Hace pocos días Atrás de tu nuevo cumpleaños Y me encontré Con un regalo Que me hizo mi madrina El año 2013 No han pasado tantos años Lo encontré Y me he dado cuenta Con una peineta No Es un regalo poco valorado Que lo he hecho Y lo encontré Un gel Aquí está Mi madrina para ganar El año 2013 Un gel Y lo tengo acá De verdad viejo Lo encontré en el baño Me hice arriba Dije bueno Lo voy a mostrar Con un regalo valioso En más Director Si me permite Me voy a echar gel En la cabeza ¿Me permite? Gracias director Yo creo que ese gel Está tan vencido Que es capaz Que le salga pelo A la alfa Ahí está En vivo En directo Por Viriales Hoy día Me echar gel Así que Eso Saludan a toda la gente Que nos acompañan Esta noche De día sábado 25 abril De este año 2020 Vayan dejando sus saludos En la cajita de comentarios Ya aparecen los primeros saludos Marcelo Campos Vergara Buena buena Marcelo Campos Usted Alfonso Bravo Estuvo compartiendo piscina Con él Saludos Está durmiendo Alfonso Robinson León También Nos manda saludos Usted tiene cariño especial Por Don Robinson León Pancho López Porque le lleva fruta En Ambrosio Un grande Don Robinson Sí Que nos fue a dejar fruta Cuando yo estaba En Radio Ambrosio Y también Agradecerle Porque mi mamá Es clienta de él Y siempre recibe Una muy buena atención De parte de Frutas y verduras San Agustín Que tiene ese servicio De delivery Sí Con la No podemos hablar más Si no después El director nos corta Así que Pero saludos para él Daniela Seguel Riquelme Ya se manifestó Alfonso Bravo Usted entreguele el saludo Daniela Seguel Sí Que está ahí vivo Alfonso Se murió Alfonso Se cayó Alfonso Bravo Alfonso viejo Bueno Besitos para Daniela Seguel Que ya está En sus días 50 De cuarentena Ella se autodecretó Cuarentena en febrero Así que No ha salido de su casa Desde ese entonces En adelante Estamos en vivo En directo acá Con esta cuarentena En vivo Acompañando a toda la gente Que nos sigue A través de nuestra fanpage Recuerde Dejen sus saludos Comentarios En la cajita de comentarios Y también nos pueden Mandar un whatsapp Un audio Al número Más 56997875716 En esta noche De día sábado 25 de abril Pancho Nópez Noticias Hay varias Dentro de la semana Y sobre todo Noticias bizarras Sí, Alfredo Hay muchas Muchas noticias Bueno Hay una que Aparte de bizarra Se está comentando Que te comentabas Con Alfonso Que hay Hay unos rumores De que Al parecer Al parecer Habría falles Pero Bueno Usted sabe de esto Amigo Alfredo Usted nos comentó Del robo en Arica En la cual La persona Que robó Estos kilos De anilina Fue pillada Después de que Dejado el rastro De este Elemento Que a mí nos fue sorprendido Oye Yo no tenía ganas De hablar de robo En realidad Pero bueno Ya vamos a tener que hacerlo El día Miércoles 23 de abril Se produjo Un hecho Interesante La verdad Las cosas Dentro de lo que es La noticia policial Y chistosa Dentro de lo que es El acontecer Noticioso Nacional En estos días De coronavirus Robo en panadería De Arica Lo particular No fue tanto El robo De la panadería Que se produjo En Arica Un sujeto Robó una panadería En Arica Y al momento De irse del lugar Dejó rastro de harina Hasta su casa Por lo que Carabineros Dio rápidamente Con su panadero Sujeto Dejó rastro de harina Hasta su casa Y fue detenido De forma inmediata Por Carabineros De Arica Un No sé Cómo referirme A ese tipo La verdad Se trató De hacer La de la casa De papel Pero terminó Haciendo un robo Como los que hacían En El Chavo del 8 O como los que Claro Rastero 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 Tero 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 Bueno Estoy revisando Un poco La La noticia Dice acá La Carabineros De la región De Arica Y Parinacota La subcomisaría Chinchorro Norte Siguiendo el rastro De harina De unos De los 6 sacos De 25 kilos Que acaban de sustraer Desde una panadería Detuvo al delincuente Por robo Un lugar no habitado Por infringir La cuarentena O sea Más encima El tío Tenía todas las premias Falta que solamente Haya tenido coronavirus Para terminar De rematar El tema O sea Si está infringiendo La cuarentena Tenía coronavirus ¿O no? Ah La cuarentena No La cuarentena Entendí Perdón El Alfredo dijo Más encima Estaba infringiendo La cuarentena O sea ¿Tenía coronavirus? No A lo mejor No es que No, no, no No tenía No tenía Coronavirus Estaba a lo mejor Infrigiendo De 10 de la noche A 5 de la mañana Ah El toque de queda Entonces Pero es que Es lo que sale En el twitter De caray Unión ¡Arica! Hombre Pónganse la cuerda Ah bueno Soy tú el que está leyendo Te hizo mal el gel Por ese Alfredo Es que me estoy de certeza En la cabeza Y me tomé el gel Por eso Esa es la noticia Que se produce En Arica Usted la puede buscar Y se va a dar cuenta Que efectivamente Por la lina Que votó El malandrín Le pillaron El robo En una panadería De Arica Alfonso O sea como Para mandarlo A comprar droga O sea Está loco Está Para robar el tesoro Compadre Alfonso Daniela Te manda saludos Cuando te mandó saludos Justo Daniela Seguel Ah bueno Le mando un besito A la Daniela Seguel Esté muy bien Un besito gigante Por ahí Oye Perdón Aprovechando Saludos Ustedes se acuerdan Que nosotros Íbamos a hacer Promociones de pymes ¿Cierto? Sí Ya Bueno Aquí nuestro amigo Robinson Nos deja su Su pyme Dice Mi whatsapp Más 569 788 56940 Delivery San Agustín Reparto de ceras Betún Aruba Escubiones Palas Y artículos de aseo Muy bien Don Robinson León Que nos compartía ahí Su pyme Así que recuerden Tengo una sugerencia Dígame por favor Que a lo mejor Podría ser En futuro En algún futuro Cercano El que le dé El premio al jugador Del partido Cuando ya se retomen Los partidos del depo Sí Nosotros habíamos propuesto Que por ejemplo Si es que Lucas Mondaka Jugaba a Vila Regalar un apio Por ejemplo No sé Claro El jugador San Agustín del partido Jugar San Agustín del partido Le regalar una Cáscara de melón Por ejemplo Claro Una pastarona Ya Una vez Eso Cuando juegan mal Un pepino Claro Claro Exactamente Saludos también Mandan un paro Por ahí En fin Seguimos con las noticias bizarras Que se han producido En estos días De coronavirus Muchachos Ustedes tienen más Por ahí me parece Dentro de sus plataformas Panchito Alfonso Alfonso Usted tenía un tema Interesante Bueno sí Efectivamente Yo quería hablar De economía Sé que Algo Interesante ¿Qué pasó? Es que Es que es un tema Que tiene que ver Relacionado con la economía Yo leo Constantemente El diario Y el otro día Estaba revisando Las últimas noticias Me encuentro En la parte De economía En la página 18 Esto fue El día Jueves 23 de abril Ya Hace poquito Y destaca el titular Por favor Alfredo Yo sé que hay algo Que usted está relacionado Así que mucha atención Sexshop Celebran las ventas Por internet Que han subido Un 200% Ya Los empresarios Creen que la rutina De estar encerrados Nos ha llevado A buscar Entre comillas Cosas distintas En el ámbito Sertual ¿Usted cree que eso es verdad? Yo creo que Con la ventana Compadre Va a aumentar La casa natalía ¿Sí? En diciembre Enero Vamos a tener Tal lleno Guagua Compadre No vamos a dar abasto Con los hospitales Ahora con los nacimientos O si no Con los nacimientos Es con los estucos De las casas Claro Guau Por favor Por favor Ahí No desperfilemos al Pancho Con nuestros comentarios Subicados Yo creo que Pancho está en otra instancia En este momento Sí En la instancia más afectiva Más molosa Pero con el gato Claro Eso Pero es verdad Es verdad Eso Alfonso Bravo Yo leí una vez Leí hace poco En un En un Whatsapp Que Lo que es el tema afectivo En estos días De cuarentena Está muy marcado O estáis solteros Y solos O pasáis un tiempo Increíble con tu Con tu pareja Si vives con ella Claro Los que están viviendo Conviviendo En el concubinato En el matrimonio En el amantismo O en el En el término Que se queda Mencionar Están pasándolo Increíble Y de hecho Para las personas Solas Yo tengo Un dato Porque Me interioricé En este tema Yo Busqué Información Y de hecho Había una De las personas Entrevistadas Aparecía Happy Jane Que es una Gringa Que Por 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 Y ella Comercializa Este tipo De cosas No De verdad De verdad Ella Comercializa Este tipo De implementos Como Lo voy a decir Así Al aire Consoladores Geles Para Estimular La zona Erógena Entre otras Cosas más Que Yo no tenía Ni idea Que existían Me Me he llevado Un palmo De narices Claro Claro Bueno Lo que pasa Es que De hecho En uno De los productos Que promociona La página Aparece Un Lo voy a Lo voy a leer textual Por favor Panchito Yo sé que tú No estás acostumbrado A esto Así que Te voy a pedir Que te tape Los oídos Es Usted Conoce El nombre De Usted Panchito Conoce El nombre De Abela Abela Perdón Lo tengo acá Abela Danger No Abela Abela Danger Abela Danger No yo conozco Los Avengers No más amigo Abela Danger Al parecer Esta señorita Prestó Su aparato Reproductor Para que sea Copiado En su interior Y se Comercializa Se comercializa A través De 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 la página De Happy Game Se comercializa Por el módico Valor De 69.990 pesos Un consolador Un consolador Réplica Réplica De La vulva De esta Destacada actriz Del cine erótico Mira Yo también Encontré En la sección Baronil El mismo valor De productor masculino Pero por 690 pesos De Marcelo Campos Está en oferta Está en oferta Espérate Pero viene con el movimiento Pélvico Incluido ¿No? Viene Con vibración No Es una accesoria Aparte Que vale 990 Bueno Al todo Perdón Alfonso Yo te quería preguntar Chiquillos Yo te quería preguntar Chiquillos Si ustedes A lo mejor Ya que están El Alfredo Que está solo Bueno yo también Gracias ¿Tú Alfredo Desembolsaría Desembolsaría 70 mil pesos Para comprar Para adquirir Este producto? O O O Voy más allá Voy más allá Voy más allá A lo mejor No de esta persona Pero ¿De qué te gustaría Tener una réplica Vaginal? Espera ¿Qué has puesto? No Corre Omito respuesta Porque la verdad Las cosas No tengo necesidad Chao Muy bien Seguimos con las noticias Gracias En Viveria 10 de la noche Con 18 minutos Saludamos a toda la gente Vayan dejando sus comentarios Hablamos de todo un poco Sin filtro Tal que el director Nos aprisa Nadie nos puede venir A reclamar Así que eso Nos mando un saludo Marcelo Campas Marcelo Campos Campas Dije Saludos para él A todos los conectados Vayan compartiendo la transmisión Cristian El Obo También está viendo Esta transmisión Me imagino que A esta hora ya Debe estar borracho Así que eso Saludos para toda la gente Vayan dejando sus comentarios Saludos Y muchas cosas más Seguimos con noticias bizarras Muchachos Porque nos queda una más Póngale amigo Póngale usted Ya Muy bien Noticias bizarras En esta noche De día Sábado 25 de abril Todavía sigo metido Buscando con quién La verdad Las cosas Una de las noticias Pizarras Que habla de la cuarentena Estos días Es la ansiedad Que hemos sido presos Y lo cual me asumo Toda la gente Con permanecer Demasiado tiempo En la casa Con poca ocupación Y desquitarse Principalmente Con el refrigerador Si uno ve en redes sociales Y esto no es mentira En realidad Ha proliferado Demasiado La venta De comida De comida rápida Hacia la puerta De la casa A mí ayer A las 9 y media De la noche Me fueron a dejar Un plato de curanto De curanto Perdón Que estaba muy bueno Pero en realidad Es bueno Pero por qué comer tan tarde No entiendo Yo creo que vamos A seguir rodando Esta cuarentena Muchachos de la verdad A las cosas ¿Y quién te fue a dejar El plato de curanto? ¿Tu mamá? No, no fue Era un caballero Que vendía Curanto Roberto Flores Luengo Ustedes lo pueden buscar Y hoy día Incluso estaba vendiendo Prietas con papas rellenas Compadre La verdadera cosa La comida De estos días En cuarentena Ha dado para todo Oiga amigo Alfredo Dígame Usted está diciendo Que apoyemos PyME ¿Por qué no se da El dato de este caballero? A lo mejor Le puede servir un poco De difusión Para sus platos de comida Que al parecer Son bastante extraños A lo que uno acostumbra A un delivery Pero en sí También son sabrosos Bueno, estoy escuchando Que el director De esta hora de la noche Está comiendo pollo Así que saludos para él Incéntaselo Pollo, güey Pollo skin Con Nicolás Vaz Ahí está Pollo Pollignus Nicolás Vaz Que ahora en adelante Se va a llamar El pollito pío Así que Mira A toda la gente Que tenga delivery De comida De almuerzo Por favor Compártelo acá Aprovechenlo Nosotros vamos Vamos a darle La instancia Se llama Roberto Flores Lengu Estoy en lo busca Hoy día está vendiendo Prietas Y la verdad Las cosas Serían bastante Suculentas Así que Eso Sí, es verdad Bueno Faro Larraguibel Lo dice incluso Dentro de esta Pequeña nota Que hace Las últimas noticias Que ha subido 6 kilos Puntualmente Y rompió Dos pantalones Por intentarlo Y le fue muy mal Porque La verdad Las cosas Todos Y yo también Hemos explorado Muchos estos días Pero yo eso Eso lo he hecho Sin necesidad De estar en la cuarentena No le veo Tanto Esa conducta La tenés tú Desde los dos años Pero bueno Aún así Bueno Llevando esto Un poco A lo otro extremo Hay muchas Por así decirlo Recomendación De rutinas deportivas Para hacer en la casa Que es muy fácil De hacer Pero en realidad Lo que ha proliferado Estos días Muchachos Es La exceso De comida Que nos hemos visto Y la ansiedad Que nos hemos visto Estos días de cuarentena Donde la verdad Las cosas Yo creo que Cuando nos volvamos a encontrar Vamos a estar Más gorditos Que de estas bolas Que se colocan En los árboles de vaca Bueno Excepto el Pancho Bueno yo No yo también Debo Comentar Que también He comido en exceso Estos días He estado comiendo Muchas Muchas cosas Dulce Muchas Galletas Mucho azúcar He estado consumiendo Por sobre Por sobre Las cosas saladas He estado Le he estado dando Como se podría decir Duro a esas cosas ¿Ah? ¿Cómo? ¡Ya! Tarjeta amarilla Para mí Tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para No decir Cosas Inecearias Saludamos a toda la gente Que nos saluda Que nos acompañan Esta noche De cuarentena En Vivi Linares Señor director ¿Con qué seguimos ahora? Perfecto muchachos Vamos a revisar Ahora se nos viene Esto es El retro Viver Linares Vamos a revisar Notas antiguas Que han tenido Mucho impacto En la gente La primera nota Hablando de comer Vamos a mostrar La nota Cuando Juan José De curruchaga Se comió Alfonso Bravo Nooo Si Si Feo director Corra el pollo Para el lado Y ponga el play Por favor Como diría Marcelo Salud Rojas No Espero No 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 ¡Rellena, rellena! ¡Usted va a la guata para rellenar, Alfonso! ¡Ya, al tiro! ¡Ya, al tiro nomás! No, démosle No, no, no. ¡No, no, no! ¡Vamos a ver la nota del Festival Longa Bicanta! 2016, cuando Juana school ruchada se comió a Alfonso Enrique Bravo Vargas ¡No me comió! lo que pasó en ese minuto fue que estábamos cubriendo, yo era un experto en las comunicaciones en ese momento si no me equivoco era como mi tercera nota de Viver Linares y estábamos, nos tocó hecho que está la gente importante a los Vázquez, a Estefan Kramer y uno de los animadores que estaba en ese momento era nada más y nada menos que Juan José Gurruchaga el famoso actor y todo el asunto y resulta de que este personaje habíamos hecho una pauta bastante bien, como lo dice él no quiero embarrarlo, pero una pauta bastante como lo dice Juan José después en el video ustedes van a poder observarlo y ¿Llegan a ser conducidos por personas que ya no tienen pantalla en la televisión? para mí la tele no lo es todo creo que trabajo hoy día en otros medios de comunicación que también son tan potentes como la televisión yo soy actor y para mí no es necesaria la tele pero o sea es como es como el pico tu pregunta porque al final es como desmerecer es una pregunta que desmerece de cierta manera tiene un fondo peyorativo ¿estás? no lo digo por tu persona a lo mejor es como la contextualización del programa pero te lo tengo que decir es como el pico tu pregunta es solamente la pregunta yo te lo dije de un principio y lo respondo con todas las ganas con todas las ganas y con toda la confianza también y con todo el respeto porque en el fondo yo he respondido pero sin faltarte el respeto exacto pero tú siempre lo faltaste alfonso peyorativo bravo ¿cómo estás? alfonso decía claramente que la pregunta era como el pico pero sí ¿qué puedo decir cabrón? nada vos pedirle disculpas a Juan José después yo lo intenté contactar por Twitter y darle las disculpas correspondientes pero no también me mandó me dijo que mi Twitter era como la y me mandó a cierta parte pero bueno hay una anécdota claro me mandó saludos ¿cuántas anécdotas vos amigo? terminé de contar la pregunta bueno no, no, no habíamos hecho una pauta y de hecho nuestro director que en este momento en ese minuto estaba haciendo cámara me dice ¿sabéis que nos hagamos la pregunta? y yo le hice todas las otras preguntas pero habían salido bastante fome la había contestado muy serio había pensado estaba pensando que era una entrevista seria y no lo era entonces yo como para rematarla no hay nada mejor que hacer la pregunta que me habían dicho que no hiciera y la cagué entonces ahí obviamente desmerecí su trabajo porque le dije claramente ¿tú crees que los artistas que ya no tienen pantalla en la televisión llegan a ser conductores de programas o de festivales que de localidades chicas y segundo error porque el festival de Longaí ya tenía bastante años entonces que se estaba realizando pero bueno son partes de lo conservo como una anécdota bastante única y personal no esperaba recordarla ni que nadie la volviera a recordar ni que me volvieran a agarrar para el deseo de ellos pero sin duda son cosas que dan para mejorar y que obviamente dejaron huella y todavía me duele bueno todavía me duele días imborrables si tú terminara la cuarentena y sales y a la primera persona que ves es a Juan José Gurruchaga ¿qué le dirías? de partida creo que no se acuerda de mí porque en ese minuto yo estaba flaco y ahora estoy más guatón que la cresta entonces pensaría pensaría que el coronavirus comenzó en julio del 2016 claro una cosa así que la cuarentena la estoy haciendo hace cuatro años entonces pero no o sea yo no tengo un problema en enfrentar es más espero algún día poder conversar con él cuando venga a animar otra vez aunque desde esa vez no viene a animar ningún festival no sé si tendrá relación después animó mal la tele no no desapareció de hecho no sé si se suicidó o algo a lo mejor está vivo seguimos viendo notas esto es la casetera de Vivian Gales tiene la siguiente nota adiós PSU 2017 director corre el pollo para el lado y póngale play por favor ya 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 perfecto bueno hasta dice acá la nota es presentada por el anhelo de San Antonio bueno dos personajes muy entretenidos ojo me acuerdo que en ese tiempo fue nuestro primero un piseador si no si no 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 sé no si tiene razón era el primero no si si tiene razón muy bien vemos que el internet de nuestro director es más rápido que nuestro amigo Marcos Alarco pero bueno esta nota en realidad es la dios PSU del año 2016 en realidad no 2017 que fue una nota muy especial Alfonso Bravo cuando nosotros estamos en dicha discoteca algo le pasó a Alfredo le pasó a ella con el micrófono pero sí como decía Alfredo fue algo que estábamos en esa discoteca en ese momento y estaban haciendo las notas los chiquillos Diego y Araceli no la no la la no era la 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 vale 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 valentina valentino roto oye saludos que ahora han visto su instagram muy bien valentina te felicito muy bien muy bien no así Diego adelante la nota señor director por favor y colóquela cuando vamos a la discoteca directamente no no le digas tanto el internet de Nicolás por favor anda a curar el director de Diego si lo que están tomando con ustedes si salud a mi a mi se me dio el gato nos imaginamos que ya de aquí bueno a esos años 2016 2017 2018 2019 2020 ya están haciendo la tesis todo cabrón ya o están están trabajando en el marzo sí ya póngale volumen se vañando fin el año dos por uno que le diré si yo fuera el marzo le diría que chupir el pico un rato para que te calmíe un poco porque 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 el diapo que el pelo, que la pintura, todas las weas. ¿Y se da puntaje nacional? Se ayuda con la presidenta, con la tele y todo el show. ¿Qué querías estudiar tú? Agronomía. ¿Y tú? Prostitución. ¿Te consideras un puto? Tengo un buen muñeco de cadera, weas. Eso se comenta, las mujeres lo comentan. Si yo fuera a la PSU, ¿qué me dirías? Puede que estáis fácil, weas. ¿Pero mide tu conocimiento o no mide tú? No, loco, no mide la persona que querís. Puede medir algunas cosas que aprendiste, pero no tu conocimiento. ¿Dónde estás estudiando? En el instituto, loco. ¿Qué es lo mejor que recuerda del instituto? Los caretes que se sacaban, eran muy buenos. Si sacas el puntaje nacional. No, loco, salta la herida, pero no voy con la presidenta. ¿Cómo te fue la PSU? No la di, ando puro weando. Él está puro weando. Se la cambio. ¿Qué se siente no tener trabajo? Hablando con el puntaje nacional, puntaje mundial. ¿Qué le dirían a su profesora más malaca? No, cállese, loco. Oye, ese tipo de contenido generábamos en ese tiempo, ¿no? Para que vean. Toma, ¿cómo han cambiado las cosas aquí en Videlina D? Definitivamente. Bien. ¿Qué ahora es que hay pasando? ¡La reseca! ¿Qué quieres estudiar? Bueno,'llas a poco, siguen, se van. ¿Como? ¿Cuál va a ser la carrera que va a estudiar? ¿Pedagogía, odontología o vendedores del doggies? ¿Vendedores del doggies? ¡Hola! ¡Mcdonald! ¿Por qué más pela life? Yo les tengo una cámara muy buena Yo cuando diga PSU, le di un beso en la pelasta ¿Ustedes se atreverían a darle un beso en la pelasta? Mira, como escuchaba sentación a las mujeres Ella, ella, venga, venga, venga Señorita, puntaje nacional o no? 850 en todo 850 en todo, 300 en matemáticas, 300 en lenguaje 250 en la historia ¿Qué es lo que va a hacer usted el próximo año? Voy a estudiar audiovisual Comunicación audiovisual ¡Aja! Te doy 10 segundos para que te desahogí de tus profesores Me cagaron toda la vida en cuarto medio Hermano, me mintieron, me dijeron que era bacán ¡Pero puta que es mentira! ¡Qué asco, güey! Señoras y señores, es el ganador de tres coronas porque es el grumo más prendido Alfonso Alfonso, yo no sé cómo va a tener más brillo esta noche Si el puntaje de tus chicos o el brillo de mi cabeza Lo que sea, no importa, porque lo que es importante aquí que los chicos... Por favor, el director no va a haber que deje para el final de este video Esta fue la nota de Linares, nos vemos en una próxima ocasión Adiós PSU Tenemos una persona que el próximo año va a estar enfrentando la PSU Señor, con la mano en el corazón ¿Estás preparado para la prueba, sí o no? Ni cagando, güey Adelante tú ¿Y tú sabías que MC Robbins en realidad nunca dio la PSU? ¿No? ¡No, no la ha dado! ¿En serio? No sé, no estoy mal Díganle a ese porro de... Que por favor, dé la PSU, por favor Así que... Se parece a M.E. en realidad Hay que contarle... Hay que contarle a la gente que la nota la terminaron ustedes dos Porque... Porque los otros dos noteros estaban borrachos Sí No fueron capaces de decidir Todos nos llegan por acá, muchachos Dice acá Miguel Saez Un saludo a Rodolfo Saez Y que conteste el teléfono Rodolfo llegando tarde hasta para contestar la llamada Sí Yo creo que es como Rodolfo Aske en realidad Ya prácticamente Así que... Muchachos Se nos viene el siguiente recuerdo Y este recuerdo, por así decirlo Tiene un cierto grado de vínculo Eh... Porque fue hace exactamente dos años atrás Eh... Muchos han hablado de deportes iranes Más cosas malas que buenas Sobre todo también con lo que está aconteciendo Con estos días De... Coronavirus De detención de fútbol Y mucho más Pero hace dos años atrás Estábamos viviendo algo completamente opuesto Y ya les estaba jugando como a Chile Había un buen equipo El equipo venía invicto incluso No había perdido ningún partido Se enfrentaba Perdón Tenía un cachito Eh... Se enfrentaba ¿Qué es que tiene una, güey? ¿Qué es que sucede cuando estamos en vivo, gente? Cuando estamos en vivo pasando estas cosas, eh Le pido perdón a nuestro público Esa gran... Que están viendo este video Pero creemos que sean 20 A lo mejor... Bueno, ahora subió 11 Si llegamos a 22 Güey, puta Me invito a comer completo Todos los que están viendo este video Eh... 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 Tiene ahí el video, ¿no? Ya, muy bien Vamos con este recuerdo Hace dos años atrás Deporteriales en Copa Chile Nota que realizó nuestro amigo Alfonso Bravo Y Pancho López En el estadio Tucapel Bustamante Hasta veamos un poquito de cosas buenas Porque... Mucha que se falta Un tránsito Nervios y muy mucho más Es lo que se veía acá en el encuentro En el partido de Copa Chile En el partido de... Copa Chile Nico Navasquez Mañana... Esta fue la nota, gracias Repiten 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 Alfonso Dime Imagínate que... El Nico nos quería compartir... Entonces se enfrenta Deportes Linares Contra Deportes Valdivia Vamos a hacer entrevistas Vamos a tener contacto con la gente Salud Todos eso y mucho más los videos por las batallas De Viva Linares ¡Grrrr! ¡Grrr! 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 Lo hice para arreglar el momento, en realidad, director Para salvarle el pequeño Yo por eso le dije al director Conoque la nota completa Pero bueno Vemos que el director antes del toque de queda anda a las lomas de causquenes, parece Hijo, yo creo que hubiese sido mejor si esto lo hubieras descargado, pero bueno Opino lo mismo No hubiese pasado esto Bueno, ya, pero de todas maneras La importancia que la gente pueda revisar Si, yo soy el papá, estamos acá en mi familia En realidad mi hermana, mi hija, mi sobrino Estamos todos Pero, hagamos algo Hagamos mientras lo descarga ¿Usted me deja la casería? ¿Usted me deja la casería? Ya, diga lo que quiera Nicolás Gracias, ahí ya lo dije Oye, pero Pero mientras lo descarga Nicolás O ¿Quién puede compartir pantalla? Tú Alfredo parece que puede compartir pantalla Es lo que te llama a lo mejor Con mucha pornografía casi que no puedo Ah, bueno Está cotizando algo en este carrito completo Que se llama Yapi Jane Oye Pancho López ¿Te parece? Hay mucha gente que estos días de cuarentena Ha dejado un poco el internet de lado Y quiere buscar libros para poder leer Hay muchas experiencias disponibles Nos puede hacer recomendaciones literarias Por favor Pero, por supuesto, amigo Alfredo Por favor, Nicolás Vázquez La música característica de esta sección Recomendaciones literarias Acá en cuarentena en Vive Linares Estoy esperando la música Ah, ya No estamos con Pancho Se podemos hacer el servicio El día que Nicolás Vázquez Abra su servicio de delivery No, yo decía que el día que Nicolás Vázquez Hace su servicio de delivery Va a ser un fracaso total Sí Nos vamos a dar cuenta Que va a llegar primero La alegría que los servicios Nicolás Vázquez de internet Y no este Hasta tierra más rápido que Nicolás Vázquez Vamos con recomendaciones literarias entonces Métele puño por atrás Un libro De tips y consejos para personas principiantes En el boxeo y en las artes marciales mixtas Ilustrado a todo color 180 páginas Editorial Alfaguara Su lanzamiento va a ser online Por librerías que leo El día lunes A las 7 de la tarde ¿Se acuerdan que les conté La semana pasada Un libro Que se llamaba María presta el sapo? ¿Sí? Bueno Este libro Una segunda parte Que se llama Un sapo con moicano Una fábula infantil Donde el sapito Que tiene tanto conocimiento Bueno Obtiene su libertad Y vuelve a la selva Volviéndose pan Y desatando toda una revolución En el bosque Entre todos los animales 100 páginas Fábula infantil Editorial Que leo También tenemos 5 hectáreas de coneta 5 hectáreas de corneta Novela que narra la historia De un músico rural Por batir un récord Guinness Reuniendo a 500 músicos Intérpretes de la corneta Y sus derivados Todo para hacer más visible A su pueblo Editorial 170 páginas Editorial Zigzag No puede repetir el libro Por favor 5 hectáreas de corneta ¿Y de qué? ¿De qué trata? Una novela Que narra la historia De un músico rural Por batir un récord Guinness Reuniendo a 500 músicos Intérpretes de la corneta Y sus derivados Todo para hacer más visible A su pueblo Editorial Zigzag 170 páginas ¿Y cómo se llama el pueblo? El pueblo Melchewe Y por último Pero no menos importante Ustedes yo creo que Leyeron Más de alguna vez O escucharon este libro Las aventuras de Sofía Un libro de filosofía Y conocimiento ¿Cierto? Sí Sí Bueno Sofía se hizo tan conocida Que este mismo autor Perdón Sacó un libro Para la gente Que le gusta la economía Se llama Paga en cuatro Sofías ¿Cómo? Tips económicos Paga en cuatro Sofías Un libro Sobre tips económicos Para la gente Cantidad de cuotas Tasa de interés Repactaciones Todo en un didáctico Mini libro De bolsillo De economía Para neófitos Editorial Zigzag 40 páginas De bolsillo Chiquitito ¿Ese es el crédito Con aval del estado O no? También También sirve Paga en cuatro Sofía Oiga Francisco López ¿Usted nos tiene Alguna última Recomendación Literal Un bonus track Algo por el estilo Un bonus track Vamos a buscar Si es que Encuentro alguno De los que Dejé la semana pasada Eh No amigo Podría repetir Alguno de la semana pasada Bueno Por favor Por ejemplo El más destacado El más destacado Me tienes aburrido Con ese maricón Un libro Con nuevas técnicas Para realizar Asados Y prender Un fuego preciso Para su parrilla Editorial independiente Disponible En Google Play Para que lo pueda leer Desde su celular Me tienes aburrido Con ese maricón Esas fueron Las recomendaciones Literarias Del día de hoy Gracias Francisco López Le agradecemos Sus recomendaciones Literarias Para el día de hoy Si el director Tiene listo el video ¿No? Ahora sí Eh Sin interrupciones Con todo Que nos vamos a Recuerdar De este momento De Deportinares Hace dos años atrás El Depo Disputaba Copa Chile Y este Póngalo un poco Más adelante Director Para que no le pase Lo delante Que le metieron Un gol Con un reclame Eh Vamos a ver El video Que Deporte Linares En Copa Chile Nervios Sí Muy mucho más Es lo que se ve Acá en el encuentro En el partido De Copa Chile Donde se enfrenta Deportes Linares Contra Deportes Valdivia Vamos a hacer entrevistas Vamos a tener contacto De la gente Saludos Eso y mucho más Los videos Por las batallas De Vida Linares Grande Grande Estamos todos apoyando Primera vez a mi hijo Claro por supuesto Pero también al Deporte Linares A todos los chicos Que han tenido esta oportunidad Muy buena De jugar Copa Chile Siempre venimos conmigo A apoyar Y estamos contentos Porque va ganando Aparte que los últimos dos Fines de semana También ganó Y se nota que esta temporada Va a ser mejor Que las anteriores ¿Algún saludo A sus compañeros de colegio Alguien? Si mandar un saludo Al Instituto Linares Al séptimo A Y que gane el Depo Digo bien ¿Cuál es su nombre? Víctor Tapia Víctor Tapia ¿Tiene algún familiar En el Depo? ¿Quieren mandar algún saludo A alguien? A la Angélica ¿A la Angélica? ¿Quién es la Angélica? ¿Tu bolola? Mi mamá Ah, la mamá Un hincha Único en su especie Y lo digo en serio Único en su especie Charleston Oye, un orgullo Me imagino Estar acá compartiendo Con Charleston Con la gente Y estar ganando Sobre todo Por supuesto Absolutamente Además Charleston Es socio oficial De Depo de Leonardo Hace tiempo No veía tanta gente En el estadio Y que me alegro Que es un apoyo A la directiva Y a todo lo que se puede lograr Este año Con estos chicos Que increíble Como corren Un partido bien planteado La defensa Está muy bien parada Y no ha sido sorprendida Por los extremos Ni por el delantero Que es grandote Depo de Depo de Valdivia Me llama la atención Tu comentario Muy técnico Muy preciso ¿Alguna de estas confundidas Con Aldo Romulo Sabagase? ¿Ah? No sé si era Yankee Vos piseando ¿No? Me trataron Como el oro Bien la verdad Estoy contenta Porque Linares Va ganando Por dos goles a cero Pero en un inicio Está bastante enojada Porque la NFP Viene acá Faltando el respeto A nuestro estadio No nos dejan sacar fotos Nos pautean Como si fueran dueños De casa La verdad Que está bien molesta Pero el triunfo Ya se me quitó Una mala onda Pero todavía no olvido A ese hombre de rojo Que está ahí Que me dan unas ganas De golpearlo Porque no nos dejan Hacer nada Como si fueran dueños Del estadio Muy bien Oye Suavecito Suavecito Está relajada Más relajada Que los cabros De la barra La verdad No sé si estoy En la cancha Del Tupadel Gustavante Nastra O estoy arreglando La rueda En la carretera Con estos trajes Pero la verdad Las cosas De que estoy disfrutando A concho el partido Lástima que ustedes No lo pueden hacer Porque La NFP dijo Que no podíamos grabar Nada Pero nosotros Aquí en Vivo y Linares Arriesgando demanda Como dijo Giorgio Puchento Nosotros lo hacemos igual Vamos Vamos Andá Parejita Nárvico Sí Es que se nota Que ya El Tupadel El Tupadel Grande Sabe Obviamente Que nos sigan Las transmisiones De Pasión Andil Roja Radio Ambrosi Varios medios sociales En realidad Que se están colgando Así que Gracias a toda la gente Ha sido una linda experiencia Esperamos Seguirá Deportinar En todos lados Si nos viene Viejosor No me escriban En muchas partes Muchas gracias a todos Porque en realidad Esto hace que Linares Viva Viva Linares Bueno Cerramos las transmisiones Desde acá Nicolás Vázquez Espero no suban mis notas Espero no me cagues Con este video Porque siempre Siempre que Haces un video De Deportes Linares Aparece alguna imagen mía Celebrando Y me veo bastante feo Bien Nos encontramos A continuación Con los hombres Los chicos buenos Los bomberos Me imagino que tenemos Algunas novedades En cuanto a la campaña De socios Tenemos que incentivar A la gente Sí por supuesto Incentivamos a toda la gente Ya nuestro superintendente Vio una entrevista El otro día En donde el 1% Está cooperando En el pueblo A la gente A que nos coopere Tenemos tres locales Donde pueden hacer Los socios de cooperadores Plaza de armas El ICI Y el espacio urbano Así que invitamos Los linareses A seguirnos apoyando Como siempre lo han hecho Un aplauso Un aplauso por favor Sí porque fue una muy buena nota Una muy buena nota Muy bien Muy bien a mí Me gustó Director Usted se acuerda Y quiero que Esto me lo responda al aire Cuando usted me vino A dejar a la casa ¿Quién estaba afuera? ¿Quién estaba afuera? Vamos a buscar a alguien Que no vale la pena mencionar Así que Si lo entiendo ¿Para qué te acordás? ¿Qué me acordás? Así que Eso Muchachos Bueno Manténgalo en su intimidad Alfredo ¿Ah? Mantenga esa En la intimidad De su corazón No 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 Muy bien Muchachos Bueno Dentro de estos programas De cuarentena en Bivinares Vamos a tener más recuento de notas De más actividades Festivales Un poco de notas políticas De todo un poco De estos días de cuarentena en Bivinares Para poder ir Refrescando estas notas Y ver cuánto ha cambiado todo Desde el linares de 2015 2016 2007 Al 2020 Respectivamente Muchachos Hacemos un giro radical En todas las temáticas Que estábamos hablando Porque Yo siempre lo digo Si no hubiera coronavirus Por ejemplo El día de mañana Mañana si no me equivoco Si Mañana hubiesen Ocurrido Elecciones Así es Plebiscito Plebiscito Bastante Un tema Que en realidad Ha sido Bueno Hasta antes El coronavirus Era un tema permanente Dentro de todos los noticiarios Eh Y la gente igual Discutía A veces De forma muy pasional Como también de forma Con mucho Con mucho conocimiento Con mucho manejo Del tema Eh La prueba y el rechazo Que muchas veces Como que A mí cuando yo veía A veces discusiones Entre gente La prueba y el rechazo Como que me recordaba Un poco Mucho A lo que era La película Machuca No sé a ustedes Pancho Bueno Eh Bueno Sí también Bueno Hablas tú o hablo yo No dale Pancho Panchito Por favor Bueno acá Mostrando Se me quedó dormido Mi compañero Está Ya en el tercer sueño Pero No Sí también Bueno Concuerdo con Alfredo La verdad Desde que Se inició El estallido social El año pasado Había mucho Ambiente tenso Entre la gente Que estaba a favor O en contra Del plebiscito Y rara vez La verdad Pude presenciar Una conversación Con altura de miras Entre personas Sin que terminaran En insultos verbales De una parte a la otra Bueno Basta con ver Tanto las marchas A favor de la prueba Y a favor del rechazo Como tuvieron Tal nivel de convocatoria Y aparte también Como la gente Reaccionaba Ante ese tipo de cosas Siempre se Se veía gente Insultando Sacando en cara Lo que había pasado En la época De Pinochet Del 73 Bueno Y también Los líderes políticos Que tampoco Daban un mensaje De paz Salvo Parte del gobierno Quienes Realizar una campaña De paz Para que la gente Descara de Bombardearse Por redes sociales Y en persona Alfonso Alfonso Bueno Sí Concuerdo con lo que Dice Alfredo Pancho Hay una especie De división Latente Que vivieron Que se vive todavía Yo creo que Hay muchas personas Que todavía De hecho Tienen en sus Facebook En sus redes sociales Que comparten Que comparten información Que tienen en sus Perfiles El sí Apruebo El no Rechazo Pero yo creo que Este es un proceso Súper legítimo No sé Me gusta Me gusta Que se den En las instancias Para que Se pueda Se pueda Dar la opinión Del pueblo Sin llegar Al tema De agredirse O sea Como lo dice Pancho Hay muchas Muy pocas ocasiones Donde Las personas Hablan De repente Y se dicen No Yo estoy bien Yo estoy mal Y cada uno Tiene la razón Sino que hay que Tratar de Llegar a un consenso Ser Ser Más Más gente Porque uno Puede tener Mucho ¿Ah? ¿Sabes qué? Cállate Aquí terminan Las discusiones Normalmente No A lo que voy yo Es de que Uno tiene que Tratar de Enfrentarse De la mejor manera Pero con argumentos No con Improperio No llegando A discutir Con alguien De una manera Que uno Incluso Se termina En amistades El plebiscito Es un proceso Que ya vivió Chile Cuando retornó La democracia Y sí Dividió el país Y a lo mejor Nosotros No lo experimentamos Por un tema de edad Y a lo mejor El Alfredo sí Porque es el más viejo del grupo Pero Nicolás Pásquez también Ojo Nicolás Pásquez también Los ancianitos De Pero Independiente De todo eso Me gusta Que haya civismo Y creo que es lo más importante Me dio gusto Ver a muchos estudiantes Secundarios Informados del tema Como bien lo decía Alfredo Mucha gente Que a lo mejor No tiene idea Así como también Nos falta el que reclame Que reclame Y no tiene idea Que nunca se ha leído Ni siquiera La primera página De la constitución Y todas esas cosas Pero Lo importante Es que Ojalá esto se retome Cuando vuelva Que se retome Que se haga una nueva fecha Que de hecho ya está definida Si no me equivoco ¿No? Octubre 25 creo De octubre No me equivoco Pero cuando se retome Que no Que este periodo Que se está alargando No sea Para seguir peleando Sino que sea Para informarse Y para tomar una decisión A conciencia 25 de octubre Alfonso Bravo 25 de octubre Día Domi Bueno Esperamos Que nos podamos Poner de acuerdo Entre todos Dentro de este Chile Que siempre es tan difícil De llevar Felicitar a la gente Que ha aprovechado También esta instancia Para informarse Para conocer Para conocer La legislación chilena Qué derechos Y qué deberes Tenemos No dejarse marear O bombardear Mucho por las redes sociales Porque a veces Se cae En un tropicalismo Desacervado Por suerte Nidares Las pasiones Se han llevado Relativamente bien Son muy aislados Los hechos Que han ocurrido Con respecto A violencia O dimes y diretes La gente Se ha manifestado De forma pacífica En la mayoría De las marchas Del apruebo Y del rechazo Así que ojalá Eso se mantenga así Ambas 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 Corrientes Tienen el mismo derecho De poder manifestar Sus intenciones Manifestar Sus deseos Manifestar Sus Sus anhelos En este caso Políticos Para Chile Así que ojalá Se ponga a mantener Ese clima de respeto Porque en realidad Así podemos Como se diría mucho En la década de los 90 La doctrina De los acuerdos Así que Eso Muchachos Salud a toda la gente Que nos siga acompañando En esta transmisión De cuarentena Ambas Recuerden Vayan dejando Sus últimos comentarios Acá Abajo en la cajita De comentarios Si el director Nos llegó Algún saludo Por Whatsapp ¿O no? No Es como Gracias Está condenado al fracaso Así que Creo que lo No vamos Muy bien Francisco López Dejamos lo mejor Para el final Porque usted Director Me va a colocar La música De tierra Adentro Porque tenemos No, no, no ¿No? Es el tango Que te mandé Le mandé Señor director La semana pasada Cierto El tango De Segundo Fábrega Yo estoy viendo Su cupira Y ese mismo tango Se está escuchando Segundo Fábrega Se quiere matar Francisco López Este momento Esto es El diario Don Zenón El diario Don Zenón De Chepica Un esfuerzo de producción Para la gente Que no lo conoce No se ha interiorizado Estaba Don Celino Quien era uno de los hombres Más longevos del mundo Quien falleció hace unos años Don Zenón de Chepica Es uno de los hombres Más longevos de este país Quien está a puertas De cumplir 110 años Nació en 1910 Y él Dentro de su historia Ha escrito un diario Ha recorrido Gran parte de Chile Y nosotros Gracias a La gestión que hizo Nuestro director Nicolás Vázquez Junto a Pancho Saavedra Tenemos El diario De Don Zenón De Chepica Mancera Mira Mancera Es una localidad Que es casi una isla 1950 Tengo las rodillas Todas peladas Tuve que entregar Al chico Julián Apuestas son apuestas Don Zenón Un hombre De palabras Increíble Otro Mira La semana pasada Leí Este Mira Guara 25 de septiembre De 1952 San Colipato Que salió el Boris Y tiene segunda parte Chepica Cuando ya Don Zenón Ya estaba Viejito Ya se asentó en Chepica 4 de octubre Del 2012 Traje al Boris A Chepica Anda de la mano Con el Eulalio Par de colipatos Pero igual los quiero Para la gente Que no se asuste Es Don Zenón Es un caballero De otra época Otro tipo de crianza Otro tipo de enseñanza Otro tipo de costumbre Me quedan las últimas dos Del día de hoy Francisco Te hago una consulta De Don Zenón Don Zenón Andró alguna vez El peñasco Sí Fíjate Sí Ya Acá la tengo Ya por favor El peñasco Junio De 1930 Ya Me agarré a combos Con un indio Me sacó La contumelita Mañana llevo Mi rifle ¿Qué se ha imaginado? Don Zenón Un hombre Violento Un hombre Que le gustaba Poner en su lugar A las personas Que atentaban Contra su cuerpo Y su humanidad Y su integridad Y tengo la última Parque Zaval 1964 Con esto Voy a mandarle Un saludo A nuestro amigo José Luis Lara Carter Que lo más probable Si escucha esto Se va a acordar Y vamos a hacer referencia A él Vienen hartos enamorados Al parque de los lotos Me gusta mirar Como hacen cochinadas Mientras meneo El cabeza de bomberos Eso fue Para todos ustedes El diario De Don Zenón El diario De Don Zenón Oye Para la gente Para la gente Que no sabe El parque Zaval Está ubicado En Valdivia Para que Este pueda ir Y conocerlo Un parque muy lindo Los demás Sí Don Zenón Ya no va a estar Allí así Por si acaso Meneando el cabeza De bomberos Así que para que Estén tranquilos O sea ¿Se puede ir a hacer Cochina? Por supuesto Muy bien Agradecemos a toda La gente que nos Acompañó el día de hoy Agradecemos a todos Los auspiciadores Que tenemos Dentro de nuestro programa Que van a aparecer Aquí abajo Ahí están saliendo Todas las franjas De auspiciadores De cuarentena En Viveniales Este programa Es presentado por Gracias Ahí aparecieron Todos los auspiciadores De cuarentena En Viveniales Muchachos Ustedes Les doy el pase Para que den Los últimos saludos O comentarios Varios Panchito Dele No yo acá Me despido Gracias Por La gente que nos vio Que nos va a ver En diferido Que va a ver La repetición De este programa Que lo más probable Es que no va a salir Lo va a salir en YouTube Estoy esperando Que suban los mejores momentos Del capítulo De la semana pasada Saludar a A mi polola Que anda por ahí Dando vuelta Norma Bustamante Que hoy estoy En su domicilio La próxima semana Quizá en qué otro lado De Chile voy a estar Recorriendo Haciendo programas ¿Estás haciendo cochinaco? Así que No, no Yo no hago Este tipo de cosas Yo vengo de una familia Conservadora Alfonso Hasta el matrimonio Viven Con razón Francisco ¿Ah? Es para que usted Mañana va al Parque Sabal Con su polola No La verdad Mañana tengo que pagar Una apuesta Por el chico Julián Vaya No O pensé que a lo mejor Iba al Parque Sabal Pero con el gato También Aquí está Que despertó Ahí está Signus ¿Cómo estás? ¿Cómo maulla Signus? ¿Es mansito el gato? ¿Se deja tomar? Se deja Se pone medio violento Así cuando le hablan De boletas Mira Es mansito Es mansito No es como el cae de su bombero Ya No Alfonso Últimos saludos No Saludar a toda la gente Que nos ve Que nos Al igual que Mancho decía La gente que nos va a ver En el enferillo Cuando salgan los Mejores momentos En la próxima cuarentena O el próximo virus mortal Desearle un Desearle un Buen domingo A toda la gente Una buena semana Y agradecerle La hospitalidad Y la buena onda De la gente de San Javier Así que Ha sido una muy linda experiencia Estar acá viviendo Sé que estamos Cerquita de Linares Pero Hecho de menos Bastante Linares Poder ir al campo Tener el campo cerca Así que Es una de las cosas Que más anhelo Pero Muy contento Por la hospitalidad Por la buena onda Y por lo lindo De ser ahora Un San Javier San Javier Alfonso Me lo contaba Con ante Marcelo Campos A tu persona ¿Hay alguna picada En San Javier Como para ir a comer? Sí Sí De hecho Hay una No sé si la puedo mencionar Pero hay una Que está acá En Avenida La Palma Casi saliendo Por Talcal Norte Para Talcal Norte Hay una picada Muy buena Y Los otros Hay bastantes carritos En la plaza Que se instalan Y que son Bastante Bueno ahora Con todo esto Del coronavirus No han funcionado De forma normal Pero sí Hay muy buena Gastronomía Acá en San Javier Hay un local De comida peruana Que tiene más recursos Así que Hay muy buena gastronomía En esta querida zona De ricos vinos también Muy bien Por último Alfonso Bravo Me llega La notificación Que el amigo De Mañalich Está haciendo un video En vivo ¡Gazú! Exactamente Eso Bueno Un saludo A toda la gente Que nos está viendo Un abrazo enorme Para todas mis amistades Admiradoras Y a toda la gente Que te mordió el gato A toda la gente Que nos ve A través de la plataforma De Vive Linares Un saludo especial A Marcelo Campos Que le gustó mucho La referencia De la venta De sus artículos En Yappi Jane Que estén muy bien Muchos Marcelo Campos Me dijo Que estaba A pelear en el estadio Pero bueno Él tiene una tribuna mala Así que da lo mismo Un saludo Para todos Que estén muy bien Abrazo grande Nos vemos El próximo viernes Que Dicho sea de paso El próximo viernes Es feriado Es uno de mayo Sí Día del trabajador ¿Vamos a tener algún especial o no? O lo quieras hacer El día jueves director Muy bien Ahí habló El Pato Fres De la Villa Arauco Así que un saludo Las frases especiales De los trabajadores Insignes Como Don Ramón Frases como Arturo Lonton El Negro Viñera Jaime Mañamich Un especial del trabajo Claro Sí Las frases Las frases típicas En el día del trabajo Ya subo el video Estoy editando Yo estoy hablando De los comunicadores De visuales De Provencia TV Así que Nada que ver con la gente Así que Eso Muchachos Cariños para todos Que estén muy bien Quédense en casa Salga solamente Si es estrictamente necesario Y proteja a los suyos O come mascarilla Respeten El metro de distancia Cuídense mucho Chao 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 Adiós Chao 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 Gracias por ver el video.